Si lo que estás buscando es cómo publicar en varios grupos de Facebook a la vez, acabas de llegar al video ideal porque aquí te voy a mostrar cómo puedes hacerlo de una manera muy rápida, muy fácil y muy sencilla Voy a mostrártelo de inmediato y la verdad es que esto que yo te voy a mostrar aquí para mí se convirtió en una maravilla porque yo enseño una estrategia que consiste en tener ventas en Hotmart a través de grupos por WhatsApp Si no sabes qué es eso, porque quizás este sea el primer video que estés viendo en mi canal Bueno, voy a ver otro video que tengo en mi canal y te explico qué es Hotmart y cómo funciona este modelo de negocio Lo cierto es que yo necesitaba hacer al día muchas publicaciones de Facebook, muchas, 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 muchas en distintos grupos y era un tanto complicado, quizás tú estés haciendo lo mismo y se te esté haciendo un tanto complicado hacer tantas publicaciones y por eso me vi en la opción de buscar algo que me facilitara el trabajo y fue cuando a través de un mentor encontré esta extensión Mira, muy bien, estamos acá en una pestaña normal de tu navegador Puede ser el que sea el navegador que tú tengas, no importa, yo en el Chrome ya lo tengo instalado por eso me toca hacerlo con este navegador de acá, solamente para mostrarte cómo puedes hacerlo En este caso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a estos tres puntitos que están aquí Te repito, según el navegador que tú estés utilizando, puede que te aparezca una interfax diferente Pero por lo general está a tu mano derecha, sí, a tu mano derecha hacia arriba Allí vas a encontrar unos tres puntitos o unas tres rayitas Entonces vamos a darle a esos tres puntitos y vamos a buscar lo que vienen siendo extensiones Estas de aquí Le vamos a dar allí y vamos a darle a administrar extensiones Una vez estemos en extensiones, lo que vamos a hacer es habilitar el modo desarrollador Aquí está modo para desarrolladores Lo habilitamos y ya ahí está perfecto Ahora bien, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Mira, tú vas a colocar esta carpeta de aquí Y ya yo te voy a decir dónde la vas a encontrar, súper fácil Lo que vas a hacer es arrastrarla hasta tus extensiones Así de sencillo Mira, mira cómo funciona Ahí yo la arrastré Y tarán, ahí está como tal mi extensión que se llama Autopost Autopost o Múltiple Facebook Groups Ok, ahí ya la tengo lista Y lo que voy a hacer es ahora darle a este botoncito de acá de extensiones Y le voy a dar a que se visualice en la barra como tal Hay otras, otros navegadores en los que no tiene esta opción de visualización Sino como de anclaje que tiene un pinchito Entonces tú le das a ese pinchito para que se te ancle aquí Te voy a mostrar otra vez Mira, aquí está invisible, no se me ve la barra Pero aquí está visible Quiere decir que cuando yo vaya a abrir otra vez el navegador Y ahí está automáticamente mi extensión ¿Viste lo sencillo que fue? Nada más arrastré esta carpeta Que por favor no te apures Espérate, ya te voy a decir cómo y dónde la vas a descargar Solo la arrastré de aquí Ok, de mis documentos, de mis descargas La arrastré hacia mis extensiones Después de haber activado el modo desarrollador Y una vez ya estaba allí la carpeta Solamente le di aquí a ese como una pieza de rompecabezas Y le di a que se visualizara Te repito, hay navegadores en los que no tiene ese icono Sino que tiene el icono para anclarla Que es como un pinchito Tú le das allí Y ya estaría listo Ahora bien, vamos a ver en qué consiste esta extensión de aquí Miren, esta como tal es la extensión del autopost en Facebook ¿Qué pasa? Que aquí me van a aparecer en esta hilera de aquí Todos, todos en absoluto Todos los grupos a los que yo estoy unido En el Facebook que tengo abierto En este caso yo tengo abierto este Facebook Que es uno de los Facebook de soporte que utilizo para mi estrategia Este es el que tengo abierto Entonces mira, todos estos son los grupos a los que yo estoy unido Y obviamente se me van a abrir en esta parte de acá Muy bien Supongamos que tú quieres hacer una publicación en todos estos grupos Lo que tienes que hacer es darle clic acá arriba Para marcar todos tus grupos Una maravilla la verdad Y luego le vas a dar aquí a Save Es decir, guardar ¿Por qué? Porque vamos a guardarlo con el nombre de una categoría Por ejemplo, yo le voy a colocar algo así como Secas Prueba Se las pruebo porque realmente esto no lo voy a utilizar Sino nada más para hacer esta prueba de aquí Y miren que aquí abajo donde dice Groups Categories Me aparece, me aparece de una vez esto Quiere decir que cuando yo le doy aquí a seleccionar Se me van a seleccionar automáticamente todos esos grupos Supongamos que tú no quieres publicar en todos los grupos Sino nada más en tres Muy bien, vamos a desmarcarlo Y vamos a marcar los tres que queremos Que en este caso quiero este, este y este Ahí están mis tres grupos en los que yo quiero publicar Ahora le doy a Save Y le voy a cambiar el nombre Y le voy a poner Cejas Prueba 2 Ok, le damos a Yes Y ya ahí tengo mis dos grupos categorizados Como quien dice Tengo el Prueba 1 Que vienen siendo todos los grupos Y miren como se me marca todo Y tengo el Prueba 3 El Prueba 2 Que en este caso nada más se me marcan estos tres grupos Que ya yo seleccioné previamente aquí Ahora bien, queremos hacer un post Queremos publicar algo Decir algo Lo que sea Necesitamos hacer un post Como tal en Facebook En nuestros grupos de Facebook ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nada más queremos hacer texto Miren, aquí está la parte de texto Ok Entonces voy a repetirlo Porque quizás no lo viste Aquí, 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 aquí Mira, mira como te le hago círculo Allá arribita con el mouse Text Dice text Le vas a dar allí Y vas a colocar algo así como Hola Hola, chicas ¿Cómo están? Hola, chicas ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy es jueves ¿Qué tal va su jueves? Así que yo lo voy a publicar así ¿Qué tal va su jueves? Le doy a add post Add post Y Miren lo que vamos a hacer ahora Aquí donde están estos numeritos Aquí donde está el 5 Vamos a poner como mínimo 30 Esos son los segundos De intervalo que va a tomar Para poder publicar en un grupo O en el otro Y Donde dice 25 Vamos a colocar 60 Aunque Vamos a hacer una prueba No tan larga Porque si no el video Se me va a ir Muy largo Vamos a poner 20 Y 40 20 y 40 Y no lo voy a publicar en 3 Sino nada más En 2 Listo Estos son los dos grupos En los que yo quiero publicar Ahí los tengo seleccionados Quiero que las publicaciones Se hagan en un intervalo de tiempo De entre 20 y 40 segundos Y ya con lo que El texto que yo Quiero publicar Para que eso se publique Señores Nada más tengo que darle aquí Donde dice Start post Y empieza la magia Ahí está Ahí ya debería Irse A publicar Como tal El texto Que yo hice O el texto Que yo preparé Para que se Pues para que se publique En Facebook Mientras se publica Mientras pasan esos 20 segundos Yo voy a buscar Algún copy Algún copy Que ya yo haya Hecho por ahí Para hacer una publicación De muestra Puede ser Este de aquí Vamos a copiarlo Y lo voy a volver a publicar En Pero esta vez Con una foto Miren Ya aquí abajito En esta parte de acá Me van apareciendo Los grupos En los que ya se publicó Lo que yo quería Que se publicara Aquí por favor No te pierdas Mira Y ahí se me publicaron Estos dos grupos Que fueron los dos grupos Que seleccioné Y miren que antes aquí Aquí aparece Ahorita mismo en verde Y yo le puedo dar Stop post Para que deje de publicar Y Pues se detendría Todo Como todos los posts Que yo Hasta ahora Tengo Sincronizado Para que se hagan Pero como ya se terminó Ahora aparece En verde Estos son los dos grupos Vamos a verificar Que si se haya publicado Como es Vamos a darle a View Y Aquí Debería Verse La magia De lo que es Esta extensión Como tal Miren Hola chicas Como están Que tal va su jueves Ven Ahí está Se publicó En el grupo Que yo Había Seleccionado Previamente Para que se publicara Vamos a eliminarlo Porque la verdad No tiene mucho Sentido Que eso esté allí Y vamos a verificar Que se haya publicado El segundo Recuerden Primero le di A este que era el primero Y ahora le voy a dar A este que viene siendo El segundo Que viene siendo este Y ahí está Se publicó Perfecto Ahora Vamos a intentarlo Pero con una foto Ok Vamos a intentarlo Pero con una foto Obviamente aquí En la parte que dice Link Ustedes simplemente Escriben aquí algo Lo que ustedes quieran Y aquí abajo Pegan el link Eso no No tiene nada De pérdida Así por ejemplo Ustedes van a enviar A la gente Que vayan A seguirme En A seguirme En TikTok Bueno Mucho cuidado Porque hay muchos grupos Que no permiten Publicar enlaces Bueno Y aquí colocas Tu enlace de TikTok Y ya Add post Y empiezas a publicar ¿Vale? No tiene nada Del otro mundo Solo quiero Hacerte una última prueba Una última muestra Y en este caso Te lo voy a hacer Con una foto Pero antes de eso Tengo que remover Este de aquí Tengo que eliminar esto Porque mira Que aparece en mi lista De post Y si Lo dejo allí Se me va a publicar Mezclado El de la foto Y el del texto Entonces vamos a darle A remove Remove Eso de ahí Y A ver A ver A ver Deseleccionamos Estos dos grupos Y vamos a seleccionar Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Todos los grupos Vamos a seleccionar Por ejemplo Todos los grupos Menos este Porque ese no me deja publicar Y Listo Voy a seleccionar A todos los grupos Y voy a publicar Una foto En este caso Vamos a darle aquí Donde dice foto Ok Foto Que está en rojito Le doy aquí A esta partecita De aquí Para agregar La foto Como tal La foto Que yo quiero La foto Que a mi me plazca Vamos a buscarla En este caso Yo voy a colocar Este Que es un 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 anuncio Que ya yo tengo hecho Y aquí voy a pegar El texto Que previamente Yo escribí Que previamente Yo tengo Ahí a la mano Ok Pego el texto Y le doy aquí A add post Si quieres agregar Más fotos Puedes hacerlo Simplemente Le vuelves a dar aquí Y seleccionas Todas las fotos Que quieras Si por ejemplo Quieres 4 Le das a 4 Si quieres 5 Le das a 5 Y así sucesivamente Todas las que tú quieras Vale Pero yo nada más Quiero esa Así que lo voy a hacer Nada más con esa Le das a add post Y miren que aquí Aquí te aparece Como tal La foto Que se va a publicar Y tienes Seleccionados Ya los grupos En los que quieres Que se publique Si quieres Que se empiece A publicar Que tienes que hacer Bueno Darle a star post Yo voy a colocarlo En 30 De 30 a 60 Porque estas Si no las voy a eliminar Si no que voy a dejar Que se publiquen Voy a aprovechar Para publicar Ya que les estoy Mostrando esto Y listo Le das a star post Y ahí como tal Debería empezar La magia Mucho cuidado Con todos los detalles Que te he explicado A lo largo del video Porque por ejemplo Si tú no colocas El tiempo Un tiempo prudente Como entre 30 Y 60 segundos Facebook te va a terminar Bloqueando por spam Porque ve que Estás publicando Muy rápidamente En los grupos Y te va a bloquear Y vas a quedarte Peor de como si De antes Vas a quedar peor Que como estabas Antes de tener Esta herramienta O esta extensión Así que Mejor tómalo con calma Y colócale El tiempo prudente Entre 30 y 60 O entre 60 y 120 Si tú sientes Que ya Facebook Te tiene en la mira Y bueno También importante Lo de marcar Los grupos que quieres Y aquí La lista de posts Que quieres Porque si no Se te van a mezclar Ya aquí se los publicó El primero Que es este de acá Miren Vamos a darle a view A ver que tal quedó A ver que tal se ve Y ahí está señores Mi post Listo Hecho en Facebook Mi anuncio La foto que coloqué Y este texto Así es como Es como tú Es como tú puedes Automatizar Todas las publicaciones Que quieres hacer En tus grupos De Facebook No importa Si son mil grupos Si son cien mil grupos No importa cuántos grupos Sea Lo que tienes que tomar En cuenta Es colocarle Un tiempo prudente Para que Facebook No se dé cuenta Y no te termine bloqueando Pero no importa Cuántos grupos sean Con esta extensión Que yo te acabo de mostrar En este video Vas a poder Facilitarte O si Si Hacer muchísimo más fácil El trabajo Que estás haciendo En Facebook Ahora bien Tú te estás preguntando Y eso yo lo tengo Muy 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 claro De dónde voy a sacar Esa carpeta En la que tú Me hablas De la extensión Como tal Tú me dices Que tengo que descargar O tener esa carpeta Para luego Arrastrarla A mis extensiones Y empezar a utilizar Esta herramienta Bueno Lo he dejado Para el final del video Y es por la siguiente razón En la descripción Del video Escúchame bien En la descripción De este video Te voy a dejar Un enlace Con el que tú Vas a poder Descargar Esta carpetita Esta extensión O como tú quieras Llamarlo De una manera Gratuita Totalmente gratuita Solamente Baja a la descripción Del video Y allá te vas a encontrar Varios enlaces La verdad Te vas a encontrar Varios enlaces Unos te pueden llevar A mi Whatsapp Si quieres asesoría Si quieres hacerme Alguna pregunta Otros te van a llevar A algunos Cursos recomendados Que yo tengo Y Otro Es el enlace Que a ti te interesa Te va a llevar A que puedas Descargar De manera Totalmente Gratuita Esta extensión Esta herramienta Que te va A servir Para que agilices Tu trabajo En los grupos De Facebook Es que no lo dudes más Y ve ya A la descripción Del video Para que pinches En esos enlaces Te contactes conmigo O descargues Esta extensión Para tus grupos De Facebook Mi nombre es Denis Reina Me encantó verte En esta oportunidad Y espero verte En una próxima oportunidad Que ojalá sea Muy Pero muy pronto Hasta luego Google